Eso es Nat Viller y lo que viene a continuación se llama Mentira y Basura Cada día que te amé y las lágrimas que derramé te tatuaron en mi mente Ahora entiendo el porqué tú nunca me hiciste bien en el pasado estaba tu presente Pero la vida es así y ayer me tocó a mí amarte sin temerte Sé que tú regresarás si yo aquí no voy a estar engañaste a mi orgullo y lo pagarás No, no lo digas, no, no lo digas, no, no me digas No, no lo digas, no, no lo digas, no, no sabes que es mentira Te metiste entre mis pulmones y los llenaste de tu humo espesor Cegaste mi mente y mi boca con tu beso Calaste al fondo de mi pecho Me comí todos tus cuentos Y tú mintiendo sobre los hechos dijiste que no hicieras uno de esos No, no lo digas, no, no lo digas, no, no me digas que me amas No, no lo digas, no, no lo digas, no sabes que es mentira No, no lo digas, no, 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 no me digas Pero no lo digas, ya no regresaré No, no te mientas No, no sabes que es mentira No, no lo digas, no, no lo digas Oh, no, sabes que es mentira No, no lo digas, no, no lo digas No, no me digas, no, no lo digas No, no lo digas, no, no lo digas Oh, no, sabes que es mentira He esperado por ti Aunque tú no volverás Ya he gastado en ti Lo que tenía y más Puedo ser verdad Pero sé lo que quiero He esperado por ti Pero ya me cansé de sufrir Cuando las lunas digan que Ya te olvidé de una vez Si en el pasado estás bien Porque he de jugar con él No me importa Y volverás Y volverás Aquí, aquí No voy a estar Aunque en tus besos Si algo más podría Yo extrañar Si algo más Y tú en la basura Todo estuve muy bien Eso mientras duro Aunque sí me cansé De tus mentiras Si no No me escondo Tengo claro Tengo claro a dónde voy He esperado por ti Pero ya vinieron por mí Cuando las lunas digan que Ya te olvidé de una vez Si en el pasado estás bien O porque he de jugar con él No me importa si volverás Aquí, aquí No voy a estar Aunque en tus besos Si algo más podría Yo extrañar Si algo más Y tú en la No me digas No me extrañas Sé que traducen Artimañas Tu magia negra No me engaña A otra tonta Compatria Me dañas Cuando las lunas Digan que Ya te olvidé De una vez Si en el pasado Estás bien Porque he de jugar con él No me importa Si volverás Aquí, aquí No voy a estar Aunque en tus besos Si algo más Podría yo extrañar Si algo más Si tú En la basura Se puede quitar Aquí, aquí No voy a estar Aunque en tus besos Si algo más Podría yo extrañar Si algo más Si tú En la basura Se puede quitar Si tú Si tú En la basura Se puede quitar No voy a estar Si tú No voy a estar